La medicina veterinaria se dedica a la prevención, a la curación y a la búsqueda de paliativos para las lesiones y enfermedades de los animales, siempre teniendo como su principal premisa el bienestar animal y evitando el sufrimiento a toda costa. Sin embargo, su compromiso no termina allí y es que el médico veterinario protege directamente al ser humano de contraer enfermedades y es por esto que tiene una labor fundamental con respecto a la salud pública. Podemos decir que la medicina veterinaria se encuentra al mismo nivel de la medicina humana en tanto emplea métodos de investigación científica y de diagnóstico muy similares. Los médicos veterinarios desempeñan un papel importante en la sociedad, sin importar en qué rama de la profesión se especialicen, siempre están cumpliendo con el bienestar animal y protegiendo la salud pública. Puede observarse esto tanto en el trabajo con ganado vacuno, ganado porcino, ovino y caprino para la producción de carne, leche y sus derivados, como también en la inspección de la producción o el procesamiento de cada uno de los alimentos de origen animal que cada persona sirve en su mesa. Recordemos que en la producción animal se requiere la presencia de profesionales veterinarios que estén capacitados en las áreas de vacunación, prevención, control y métodos esenciales de higiene para que se permita controlar cualquier impacto sanitario y ambiental que esta actividad pueda provocar. No hay producción sin médicos veterinarios. Otra de las tantas responsabilidades que los médicos veterinarios han asumido y que cada vez es más común deber es la de educar a la sociedad en pro del respeto hacia los animales, de que sus vidas importan y de que todos los animales tienen necesidades que deben ser cumplidas. Esto poco a poco las personas lo han comenzado a entender y cada vez las mascotas van teniendo mayor importancia en las familias, aunque todavía queda mucho camino por recorrer para velar por la salud y el bienestar de las mascotas domésticas. En cuanto a ese mencionado compromiso social, el médico veterinario debe velar por cumplir con ciertos principios generales importantes frente a la sociedad. También debe procurar obtener la mayor estima por parte de la comunidad y salvaguardar ese prestigio profesional sobre la base de una conducta ejemplar. En la actualidad y para el futuro, el médico veterinario debe mantener una conducta ética e intachable. No es un secreto para nadie que tanto en nuestro país como en el resto del mundo, cada vez se hace mayor la necesidad de profesionales comprometidos, responsables, empáticos y más humanos. Que las generaciones venideras de médicos veterinarios se respeten, se valoren entre sí y enaltezcan la profesión para que el resto de la sociedad también lo haga. Esta es una profesión que debe ser valorada en todo el mundo y el médico veterinario debe actuar siempre desde los buenos valores, la ética profesional y con el corazón.